Ya se ha colocado ante la CDC, tiene pérdidas, y como lo está haciendo en el Consejo del 12-25 años, que es el Consejo del Consejo del Consejo del Consejo del Consejo del Consejo actualmente ya se ha colocado a Colombia, pues está en una área de abuso mayoritario y el único trabajo real que he hecho ha sido explicarle a la gente lo que hace, porque como no existe, no tengo algo que pueda relacionar, entonces ha sido un trabajo que se ha preparado. Básicamente, a él se le paga un 70 gramos, y cada vez está en el momento, 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 si nos encontramos, por ejemplo, para yo, desde la ventina, a cuatro horas de edad, se ha fallado con el celular, mire la señal del celular, con el momento, en el momento, en el momento, si sale el equipo, retiene la cinta de este celular, se le instantea a él, para él, para él, para él, para la señal, hasta seis veces, y puede hacer una transmisión pendiente, se les env��져 a través del equipo, y creeré, pero es decir, lo que está diciendo, lo que hacen uno de los ecumencios, yo lo distribuce, que su equipo es toda la ruta entre ustedes. Gracias.